Todos los días son wake and bake, con la pan y la skate Ayer la otra portada bugger, tú y B Le damos banda a los fake, bote y tú eres un pomflake Sacamos a pasearlo del bunker, con mi honker, dale ronken Estás cagao John Wick con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste nos está llenando Mi banco over way, callando boca, soy bien harden Ojalá en el calentón los míos nunca falten Cuando te pilles tú vas grabao, open season pal venao A la nena le encanta como bailas raw, fiel al bofetón que te tengo apuntao Mantente escribiendo a la otra, pa' cagas chavo Nada prestao, aquí está todo pago, yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hicen lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and baby, con la pan y la skate Ayer la otra portada bugger, Louis B Le damos banda a los fake, bote y tú eres un pomflake Sacamos a pasearlo del bunker, con mi honker, dale ronken Hombre del año, llama a GQ, pa' que me retrate Tú no das palo, tú eres un cargabate Ni usando corcho, la sacas del parque No puede solo que alguien los cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey, te tenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby, vamos a hacerlo antes que el show empiece Mientras mamelo, mamá, mamá me crece Ustedes saberían aunque sean peces Me viste y sacaste bandera blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Dos, tres, a pulmón En la ría un listón No te vas mi song Si tú eres el más duro, entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby, somos como Jayce y Beyoncé Donde nosotros cantamos, nadie te conoce Leal con la aportación, pero pa' la misión una sin papeles Estaba a tu Twitter hablando de las miles de shows que tú tienes Afrodisíaco, viceversa, todavía siguen en los chajal Tu disco lo usaron de free, ve, nadie lo haga por te escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hicen lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con la bang y la skate Ella en la otra portada, boge Bitch, we be Le damos banda a los fake Moti tú eres un conflake Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken